Adiós de Fútbol Conect de esta manera, Janet Morón festeja doblemente, no solamente ya están en la final, sino que también estamos de cumpleaños. Muchas felicidades, Janet, doblemente. Muchas gracias por hacer la cobertura de cada curso con él. La verdad que sí, contenta por el equipo, nuevamente estamos en una final. Dios quiera que volvamos a repetir el mismo resultado de poder ganar, ¿no? Entonces, nada, esto ya terminó, ya acabó este partido, entonces ahora nos toca mentalizarnos lo que va a ser el partido contra Raji, que es un equipo muy duro, muy difícil y por algo estamos los dos en la final. Para poder ser una jugadora de gran trayectoria también tiene que haber mucha disciplina. Muchas personas podrían estar en su cumpleaños festejando y usted está aquí jugando. No, la verdad que sí, creo que mi año de trayectoria lo dicen todos. Quiero seguir hasta donde Dios me lo permita, entonces, como usted dice, la disciplina y los entrenamientos se ven reflejados en la cancha. No solamente es entrenar en la cancha, sino también fuera de la cancha es muy importante el tema de la alimentación, que es lo más principal para poder rendir bien. Janet, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes por hacer esta cobertura y desearles el mejor éxito en lo que están haciendo y creo que están creciendo a pasos agigantados. Muchas gracias.